Hola, estáis en las recetas de Dani, comida de toda la vida. Bueno, vamos a preparar la comida. Vamos a hacer un potaje de judías planas, lo que veis aquí. Os voy a explicar una manera también de tener una idea para hacer una comida también distinta, para variar un poquito y no comer siempre lo mismo. Bueno, un potaje de judías planas, como veis aquí. Tengo aquí aproximadamente unos 300 gramos. Mirad, os voy a explicar una cosa. Las judías planas, como bien sabéis, tienen una parte que tiene hilos. Y a veces nos encontramos alguna y la tenemos que sacar de la boca. Entonces, esta parte que es más oscura, cogeis un pelador y se la alquedáis, si queréis. Porque así nos ahorramos el tener que sacarlos de la boca esos pelos tan desagradables. Bueno, se quita con un pelador muy fácil. Una a una, antes de partirlas, y las quitamos. Venga, pues ahora esta tira, esto se tira a la basura. Y luego ya pues lo cortáis al tamaño que queráis. Muy fácil. Bueno, tras esta puntualización, bueno, más ingredientes. Tenemos aquí dos zanahorias cortadas en rodajas, esto es más o menos para cuatro personas. Cuatro patatas medianas, cortadas a estronche, así con el clip. Luego, por aquí abajo tenemos, podéis usar un poco de colorante en mi inventario o cúrcuma. Yo voy a usar cúrcuma que tengo, y si no, colorante en mi inventario es para echar una piquita solo. Una cucharada de pimentón agridulce, 100 gramos de arroz redondo. Luego tengo por aquí abajo, cuatro dientes de ajo, dos hojas de laurel, un chorizo ibérico y una morcilla ibérica de comer crudo, los dos. Vale, luego los pelaremos y los trocearemos. Vale. Bueno, ¿qué hacemos lo primero? Pues ya tengo yo por aquí, por el fondo, una olla con agua. Tengo aproximadamente aquí, pues, un tercio de la olla. Esta olla tiene aproximadamente seis litros, pues un tercio. Bien, pues ya tengo aquí el agua hirviendo. Venga, pues echamos aquí las judías y las zanahorias, junto con el chorizo y la morcilla, que ya los tengo aquí troceados y pelados. Venga, para adentro. Venga, ahora esto aquí le vamos a dar primero un hervor durante 20 minutos, porque luego el arroz y la patata llevan menos tiempo. Bueno, pues entonces tapamos y lo dejamos aquí durante 20 minutos. Ah, y por supuesto, a un fuego medio. Empezamos, esperamos a que rompa a hervir y cuando esté hirviendo lo bajamos al 5, ¿eh? No hace falta darle mucha fuerza. Bueno, bien, mirad. Ya he tenido esto aquí, cociendo 20 minutos. Venga, ¿qué hacemos ahora? Bueno, echamos las patatas y el arroz. Y ahora 20 minutos más, ¿qué es lo que le lleva? Aquí ya lo dejamos destapado, ¿eh? Y de vez en cuando le vamos pegando un meneo. Bueno, mientras esto arranca, nos veremos aquí una sartén con una lágrima de aceite y echamos aquí el ajo y lo doramos. Bueno, no le deis mucha caña aquí a esto, ¿eh? Yo estoy trabajando aquí a un 7. Bueno, una vez tengamos dorado el ajo, venga, añadimos ya aquí las dos hojitas del arroz. Añadimos también la cucharada de pimentón agriulce, si puede ser. Si no, pues le agregáis un pelín de picante, pues muy poco, ¿eh? Dulce y un pelín de picante. Venga, y esto lo sofreímos aquí, nada, unos segundos. Echar el aceite es suficiente como para que el ajo se haga, ¿eh? Una lágrima, nada más. Bueno, pues esto está. Ahora, aquí le añadimos un poquito de caldo de aquí, de la comida. Voy a arrimar la olla, para que no. Ahí. Vale, para la cucharada de caldo. Lo dejamos de que se se fría un poco y echamos aquí el poquito de cúrcuma. Vale, sin una piquita, ¿eh? Venga, sofreímos aquí un momentín. Vale. Ahora, esto lo añadimos a la comida. Quitamos aquí el fuego este. Vale. Y lo añadimos aquí y lo añadimos aquí a la olla. Y aquí ya le damos aquí el punto con el pimentón, ¿eh? Vale. ¿Qué nos queda? Lo único que nos queda aquí es ahora mismo darle el punto de sal y dejar que se termine de cocer todo. Venga, pues esto. Ya tenemos aquí este potaje fantástico. Venga, pues le vamos a dar el punto de sal a vuestro gusto. Lo dejamos destapado, ¿eh? Y esperamos a que... Venga, punto de sal. Lo dejamos destapado y esperamos a que se terminen de cocer las patatas y darlo. Pero aproximadamente eso. Unos 20 minutos. A un fuego medio para que se vaya evaporando un poquito el agua. Vale, bien. Bueno, ya tengo esto hiriendo. Lo estoy aquí trabajando a un 7. Un fuego un poco vivo. De vez en cuando le metéis un poquito la cuchara. Lo removéis para que la patata se deshaga un poco y luego nos quede el caldo un poquito gordo, ¿eh? Esto es importante, ¿eh? Le vais pegando un meneo. Y entre el agua que se evapora, lo que va absorbiendo el arroz y demás, pues ya se va poniendo el caldo un poquito gordo, ¿eh? Y le vamos pegando un meneo. Bueno, mirad. Ya se han pasado los 20 minutos. A un fuego vivo. A un 7 lo he estado haciendo. Y lo he ido removiendo de vez en cuando, ¿eh? Para que el caldo se quede gordo. Mirad lo que se ha reducido. Y destapado, ¿eh? Mirad cómo se ha quedado el caldo. Mirad el potaje este cómo está, ¿eh? Mirad. Qué cosa más buena. Y es una cosa, una manera nueva de hacer un potaje, ¿eh? Y así variáis un poquito, ¿eh? Bueno, pues nada. Servimos un plato. Mirad. Qué cosa más buena. Fácil de hacer. Todo de ingredientes normales que encontramos en la cesta de la compra. Ya, pues ya está. Listo. Un poquito de caldo. Caldo gordito. Pues ya está listo. Mirad. Este potaje de judías planas con arroz. Espero que os guste la idea. Que aproveche. A disfrutar. Gracias. 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 Gracias.